Este video lo hago para que vean las huellas, porque nadie cree lo que es el psicópata del martillero González Andrés II González Yugna. Miren las cubiertas. Miren el dibujo de las cubiertas. Esto es para pruebas, para que vean las cubiertas de la camioneta, de que viene y Trump en las órdenes judiciales y no le importa nada. Esto queda como prueba. Miren las cubiertas. Miren las cubiertas.